Chiste, Pinta B, Alegría, Pinta B, Humor, Pinta B, Diversión, Pinta B Venga acá ciudadano, usted cree que es posible Donde hay tanta letrina por aquí, en un pueblo donde hay tanta letrina Usted tenga que venir a hacerse necesitarle La gente viene aquí a respirar aire puro Tú lo estás contando, tú estás saborizando el aire ya Tú lo estás saborizando ¿Saboriz quién? Saborizando el aire porque la gente viene aquí a recrear la vida A respirar aire puro Y tú estás sacando los feferis aquí donde todo el mundo trae los chamaquitos Los niños, tú sacando tu feferis aquí Esto es demasiado letrina, usted está preso, Camine Lamentablemente usted está preso ¿No es preso por qué? Porque usted está contaminando el aire Usted está viendo lo que usted está haciendo ahí Orinándose en pleno parque ¿Quién dijo que yo me estoy orinando? ¿Y qué es lo que usted está...? Yo estoy chateando en mi celular ¡En mi celular! Ay, 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 bueno, ah, no Entonces mire, disculpe ciudadano Usted sabe que uno siempre está pendiente para... Disculpe, mi ojo Esa modernidad, la modernidad No hay problema Es verdad que en mi país no sabe lo que van a poner de policía Tú le quitas el gorro y el pantalón a ese flaco Y parece una aguja de máquina industrial de José Ay, qué alivio No me digas que ese fue un e-mail o un correo electrónico que te llegó a verla Dígate eso Chaqueroso, cálmita, cálmita ¿Qué querés llevar, cálmita, cálmita? ¿Qué querés llevar, cálmita, cálmita, cálmita? Vállam, vállame, cálmita, cálmita ¡Vállame, vállame, cálmita! ¡Que los motoristas están dando bolas! El toco de la vida sube otra vez Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Viniste arriba de mí otra vez No, 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 no Viniste arriba de mí Tú estás loco, estás divariando o estás fumando jucca ¿Fumando jucca? Me voy a llenar el espinazo con alambre de puja Vea dónde tú te vas a subir Dime una cosa, te quiero hacer una pregunta Nosotros salimos de la casa sin saber para dónde vamos a robar Pero baja, nos vamos a quedar en la casa Porque en la casa nos vamos a robar lo de nosotros Tenemos que salir para algún lado a robar Es verdad, nosotros deberíamos robarnos lo de nosotros Oye, ¿qué te voy a decir? Ya yo estoy cansado de andar arriba de ti Oye, eso Oíste, vamos a ver si nos robamos un vehículo ¿Robarnos un vehículo a dónde? Porque yo quisiera ponerte cuatro gomas Pero ¿por dónde te meto el caldo? Un moquito, un moquito, un moquito Un moquito Ten cuidado, ten cuidado Para no romper Vamos a ver si nos robamos un vehículo Entonces, ok, camina tú alante ¿Eh? Camina tú alante Sí, sí Entonces, ¿qué es? Camina alante No, no, no Que camine alante y que te dé la espalda Sí, camina alante No, no, no Ah, ¿cómo está bien? Ningún alante ¿Qué vehículo nos robamos? Vamos ¿Qué tú sabes manejar? Yo no Yo no sé manejar nada Pero hay que pensar en un vehículo ¿Qué vehículo nos robamos? Ay, vamos robando el metro El metro, sí No, eso pesa demasiado ¿A dónde lo vamos a llevar? Sí, sí Además, eso no cabe en una marquesina Es verdad Y después nos van a cobrar muy caro Los caguas para lavarlos Exacto, correcto ¿Qué tal si nos robamos una moto? ¿Una moto? Ay, sí ¿Tú sabes manejar moto, verdad? No, no sé manejar Pero aprendemos ¿Tú lo que te importa montar burro? ¿Qué es lo que tú sabes manejar Digo una moto? Es verdad Porque yo lo que tengo es un burro Ajá, y un burro tiene cuatro patas Y una pasola nada más tiene dos Es verdad Vamos, vamos Vamos robando Vamos, vamos 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 Eh, pata de viera, pata de viera Ay, ah, está bien Qué delicia Ay, sí Qué bonita Parece una nave interplanata ¿Qué es eso? No sé, pero vuela A ver Ay, pero mira Qué bonita Vamos a llevárnosla No, la vamos a robar ¿Tú sabes manejar esto? Pero yo te dije ahorita Que no, animal Que yo no sé manejar Bueno, yo tampoco ¿A esto sé qué vamos a hacer? Bueno, lo que hay que llevárnosla Está bien, ok, ok Sí, nos la vamos a llevar Sí Abre la puerta ¿La puerta de qué? De la moto No tiene puerta Son los carros No hay puerta ¿Y cómo se montan ellas Si no tiene puerta? Subiéndote ahí Sentándote y iéndote Ah, animal Sí Ahora Oye ¿Qué? ¿Y tú tienes la llave? No ¿Eh? No No hay llave Ya veneno tiene una La voy a buscar Animal, la llave De prenderla Porque hay que prenderla ahora Ah, ¿Prendela? Sí Ah, no te apures Yo la prendo Ok Sí Ven, prendela Corre para que nos vamos Sí Oye, está nuevecita Nuevecita Está linda Sí ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es con la llave animal En el suiche ¿La llave tiene candela? No, en el suiche Tú metes la llave en el suiche ¿En el suiche? Sí ¿Con el suiche que se prende? En el suiche Sí, ven, pues métete la llave No, no, no ¿Eh? En el suiche Tú la metes la llave en el suiche Y nos vamos Oye, pero ya que no hay llave Ya vamos Tú te montas Sí Yo te empujo cuatro esquinas Cuatro esquinas Sí Después tú te bajas Yo me bajo Y tú me empujas cuatro esquinas a mí Yo no me voy a bajar ¿Eh? A bajarme yo no voy, no Es que mi página baja Nada más sube y no baja nada Sí, pero tú tienes que bajarte Yo Entonces la próxima cuatro esquinas Nos tiramos la pasola al hombro Y nos empujamos nosotros Ahí me va Sí Entonces súbete Vengo Súbete el burro ¿Cuál burro? El burro está en el campo Es el burro de la pasola, animal ¿Y tiene un burro ahí abajo? Ahí yo Es el burro donde la pone, mira Eso se llama burro, mira Eso se llama burro Eso es un hierro Buen burro El burro eres tú ¿Digo a quién? Ah, camina Ok Parece gente montada ahí tú Vamos Ey Dime Juan Bobo Dime Ya llegamos ¿A dónde? ¿A la casa? No, al detascamento Mira el policía Ay, ay, ay No, al detascamento No, al detascamento ¿Qué tal? ¡A la casa!